Hola a todos, espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vuelvo a traer un haul de SHEIN. He comprado muchas cosas de invierno porque ya ha llegado el frío. He comprado dos abrigos que son guapísimos. Necesitaba primero probar los abrigos, saber si eran de buena calidad y no solamente eran guapos. Son guapos y son de buena calidad, así que estoy muy contenta de presentaros varios artículos hoy. También he comprado zapatos, estoy muy sorprendida con los zapatos. No me esperaba que iban a ser de buena calidad, cómodos y bonitos. Así que vamos a empezar y os enseño todos los artículos que he comprado. Como siempre están todos en la caja de información con el link directo. Así si os gusta alguno podéis ir a comprarlo directamente desde la caja de información. Y en pantalla aparecerá el precio del artículo y también aparecerá con el descuento de 20% que es el que he tenido yo para cada uno de los artículos que os voy a enseñar hoy. Voy a empezar con los abrigos porque es lo que más abulta aquí al lado mío. Entonces os los enseño, luego los guardo y así puedo tener más a mano la ropa que tengo a mi lado. El primer abrigo que os voy a enseñar, o lo amas o lo odias, es muy llamativo. Es este abrigo de aquí. Es súper, súper bonito, súper acolchado. No sé si lo podéis ver. Se nota muchísimo al tacto que es muy abultoso. Que da muchísima calor porque da mucha calor. Es muy, muy amplio. Yo lo compré en XL. Lo compré así porque yo lo quería bastante ancho y oversize para poder poner cosas debajo en invierno. Como podéis ver, es muy colorido. Tiene muchísimos prints en la chaqueta. Tiene amarillo, tiene verde, tiene azul, tiene naranja, tiene rosa, tiene estrellas. Tiene ese efecto vaca, ese efecto zebra aquí. En fin, que es muy, muy bonito y me encanta. Creo que es mi artículo favorito de todo mi pedido. Sé que para muchos va a ser difícil combinar una chaqueta como esta y para otros va a ser súper fácil. Yo me veo ya un montón de looks con esa chaqueta. Tengo unas bambas también muy coloridas que pondré en el trayón para que podáis ver. Lo que no os he dicho de esta chaqueta es que es crop. No es larga que llega hasta la cadera. Es un poco más corta. Entonces lo que os recomiendo es poner un jersey un poco más largo si no queréis tener un poco de frío en los riñones. El siguiente abrigo que os voy a enseñar hace muchísimo ruido. Es el único inconveniente que tengo de esa chaqueta. Es súper bonita. Lo único hace mucho ruido. Os lo voy a enseñar. No sé si escucháis, pero seguro que sí. Es muy bonita. La otra es bastante más larga que la otra. No tiene goma en la parte de abajo, entonces cae un poco más abajo de la cadera. Tiene dos bolsillos. Los dos son diferentes. Tenemos uno aquí que no se cierra. Y luego tenemos este de aquí con una cremallera y se puede cerrar. Los bolsillos son muy grandes. Es algo que yo aprecio porque en invierno nos gusta guardar las manos en los bolsillos porque hace frío. Viene con el detalle de una capucha naranja. Es una capucha sudadera y se puede quitar con la cremallera que tenéis justo aquí. Entonces, si no os gusta, la podéis quitar. Por dentro no hay ningún bolsillo. Está muy, muy gruesa. Ella también da mucho calor. Por la parte de atrás es súper simple. Es una chaqueta que me gusta porque puede combinar con todo. Si no os gusta el detalle de la capucha en naranja en el abrigo, hay otra muy, muy similar. Creo que tiene la capucha de color negra, pero de toda forma, como os he dicho, se puede quitar. Y en Shein podéis encontrar miles de abrigo y seguro que en esos miles de abrigo varios os va a encantar. Entonces podéis ir buscando modelos similares. Y el día que quiero ir más formal lo que puedo hacer es quitar simplemente la capucha y es una chaqueta un poco más de vestir. El siguiente artículo que os voy a enseñar son las botas. Necesitáis unas botas como esta. Es que es una pasada. Aparte que son de moda llevar esas plataformas muy ancha. Ese color este año se lleva muchísimo. El año pasado se veían ya un poquito esos zapatos de esos colores, pero este año lo veo en todas las tiendas. Yo estaba buscando unos zapatos que tuvieran una plataforma, pero buscaba una plataforma bonita, no una plataforma que sea muy simple o que sea como que se ven en todos los zapatos. Y esas las vi como diferente. De toda forma veréis un close up para ver mejor el zapato porque ahora hay muchísima luz y entonces os hace reflejo. Pero supongo que podéis ver que hay bastantes detalles en la suela. La suela es súper confortable. Tengo la sensación de pisar nube. Me daba miedo porque es la primera vez que compro zapatos como estos en Shein. Nunca había comprado botas de ese estilo. Y estoy muy, muy contenta. No me duele el pie. Lo que sí, yo soy un 39 y las cogí en 40. Todas las chicas en los comentarios recomendaban una talla más en las botas. Es lo que hice y menos mal porque me quedan súper bien. No me duele el talón en la parte de atrás. La bota tiene un pequeño detalle en la parte aquí de al lado. Los lazos los podéis poner hasta arriba si queréis. No tengo nada más que decir, solo que os las recomiendo. Así que si estáis buscando botas de ese tipo, con ese tipo de color, pasar por la página de Shein que seguramente encontraréis unas botas que os encante tanto como a mí. Me encanta llevar gorras y estaba buscando gorras que fueran más de invierno, que no fueran tan de verano. Y encontré esas dos. La primera es esta, con un efecto de pelitos. Es muy, muy suave. La tela tiene como manchas verdes oscuras y un poco de beige. Y el beige clarito este es muy, muy confortable. Es sobre todo súper grande. Tengo una cabeza muy grande. Y me sobra aún todo eso. No sé si lo podéis ver. Lo he tenido que apretar un montón para que me vaya. Bueno, ahora tengo un moño, pero se nota que es una gorra de invierno por los pelitos y es bastante más gruesa. Me gusta porque no tiene una forma fea en la parte de adelante, porque algunas gorras son muy, muy feas en la parte de adelante. Esa es muy, muy chula. Y si queréis llevar un moño, ahora lo tengo por aquí atrás. Lo podéis llevar porque, como os he dicho, la gorra es tan grande que podéis llevar el pelo atado que entra el pelo por atrás. Entonces, es solo vosotros peinaros como más os gusta. Bueno, vamos a decir que más o menos. Ya tengo varias gorras de Shein y os las recomiendo porque, como os he dicho, la calidad es muy buena. El cartón de adelante también es de buena calidad y tiene buena forma. La siguiente gorra que os voy a enseñar es muy chula. Me encanta el color. Veréis que irá conjunto con varias camisetas que he comprado. Es con un efecto borreguito. Tiene un pequeño detalle aquí de una M dorada. Es un poco más pequeña que la otra, pero se puede regular en la parte de atrás. Esta existe en tres colores. La he visto en beige, tipo las botas que os he enseñado, y también en negro. Y he visto un borreguito como más amplio en la gorra, como, sí, un poco más grueso. Ese es muy a ras de la gorra, pero hay varios modelos. Y hay otro también, un modelo con mucho pelo, que seguramente también compraré en un siguiente gorra. Ahora os voy a enseñar las prendas que he comprado. Voy a empezar por esta falda cebra súper bonita. Es muy fluida. Es bastante fresca. Entonces, yo os recomiendo poner, pues, unas medias de invierno. Yo he comprado un pantalón corto para ir debajo porque es un poco transparente. Es de color negra y un beige frío. Tiene un corte en la parte de la pierna, por aquí. De toda forma, lo veréis en el trayón. Es súper bonita, pero como os he dicho, es bastante fresca. Pero me gusta la tela porque es una tela suave. He comprado también un pantalón corto de efecto como segunda piel. Ese sí que es súper, súper suave. Parece que es ropa interior. Yo lo cogí en XL para que no me apretara mucho la barriga. Y también para que no hiciera ese efecto como salchichón en las piernas. Entonces, he preferido que sea un poco más amplio en la parte de la pierna. Para que no se vea que lleve un pantalón corto debajo del vestido. El siguiente artículo es una camiseta oversize, también de color beige claro. Un poco tirando amarillo este. Con un detalle de un estampado en la parte de adelante. California, con esas camionetas americanas muy bonitas. Es muy amplia. La cogí en L porque ya no había XL. Y si a vosotros también os gusta romper el estilo de muy bien vestido con la falda Zebra. Podéis llevarlo con una camiseta como esta. Y las botas que os he enseñado al principio y queda genial. Os voy a enseñar justo ahora la chaqueta que he comprado para hacer un look entero. Era la primera camiseta oversize que compraba en Shein. Me gusta muchísimo el tacto. Es muy suave. Es un poco transparente pero es por el color. Si fuera negra no sería tan transparente. Antes de seguir con las camisetas os voy a enseñar esa chaqueta. Es muy bonita. Es también de un beige frío. Tiene los botones de color plata. Los botones hacen un poco de ruido. A los días después he visto otra que tenía los botones como botones normal de coser. Entonces si os molesta este ruido. Echar un vistazo que encontraréis varias con botones diferentes. Esa es de Pana. Es muy ancha. Yo la cogí en XL también para hacer ese efecto oversize. Es muy confortable. Por la parte de atrás es totalmente lisa. En las mangas no tenéis ningún botón. En la parte de delante tenéis dos bolsillos que se cierran y dos bolsillos aquí. Así que es un plus porque a mí me encantan los bolsillos. Seguiré con una camiseta del mismo color que la gorra marrón. Es esta de aquí. Me encanta el tacto acolchado que tiene esta camiseta. Da mucho calor. Es una camiseta de invierno, final de otoño. Porque al principio del otoño da mucho calor para llevar esta camiseta. Es oversize. La modelo que lo llevaba, lo llevaba como un vestido porque es muy, muy larga. Y también venía con un cinturón como este. Se desabrocha así. Y también lo podéis regular por aquí. La podéis utilizar para otros looks si os gusta. Así que es un plus para la camiseta o el vestido. Depende si sois alta o no. Yo soy demasiado alta para llevarlo en vestido. Sería demasiado corto. Pero es bastante larga para llevarlo con ese tipo de pantalones corto. Entonces si os gusta un poco ese estilo de camiseta oversize con pantalón. También es posible si sois muy alta. La otra camiseta que he comprado es esta de aquí. Es negra con el dibujo en la parte de adelante. Es un dibujo muy bonito para llevar con un vaquero, unas bambas y queda genial. No es una camiseta oversize pero me gusta muchísimo como queda en el cuerpo. De toda forma la veréis puesta y así podréis ver como queda. La otra camiseta que os voy a enseñar también es del mismo color que la gorra marrón. Es de manga larga y es de canlé. Es esta camiseta de aquí. Es muy suave, queda muy bien. Es un color muy bonito para el otoño-invierno. Me gusta mucho el cuello de esta camiseta. Existe como en 10 colores diferentes. La he probado, me gusta como queda así que compraré otros colores porque es una camiseta básica que hay que tener en su armario. Así que si estáis buscando camisetas de ese estilo hay muchísimas en Shein. Podéis encontrar con el cuello redondo, con el cuello en nube, con un cuello alto. Hay muchísimos estilos y colores así que echar un vistazo en la página. La última prenda que os voy a enseñar es un pantalón de pana. Es este de aquí. También podéis ver que es un poco marrón cobrizo de esos colores de otoño. Este pantalón tiene el detalle de ser amplio en la cadera. La parte de adelante tiene detalles de botones pero no se abre ni se cierra por aquí. Se abre y se cierra por el lado con esa cremallera que no se ve. Es un pantalón fluido. Hace un poco de frío. No da tanta calor como yo me lo esperaba. Lo único que para mí que mido 1,71 m es un poco corto. Entonces lo que hago es combinarlo o con las botas que os he enseñado o otras que tengo en mi armario. En la parte de atrás tiene un bolsillo de ese lado. Y es un pantalón zanahoria porque es amplio en la parte de adelante. Y se va haciendo pequeño, pequeño, pequeño hasta el final de la pierna. Y ese artículo es el que menos me gusta de todo mi pedido. Es porque no es tan largo como me habría gustado. Y no sé, no me acaba de gustar como me queda a mí. Ahora veréis en close-up esas dos pulseras. Me encantan. Llevo tiempo buscando esas pulseras y las encontré por un euro cada una. Hay una negra y otra de varios colores pasteles. Son muy, muy chulas. La negra sí que es un poco más larga. Lo podéis ver de toda forma. Vais a ver de más cerca cada uno de los artículos. Son de plástico. No pesan para nada. Hacen un poco de ruido. Y si Shein hace otros colores los compraré porque me gusta mucho llevar este tipo de pulsera. Y el último artículo son unas gafas que vienen en su estuche, que tienen un pequeño trapo para limpiarlas. Es un estuche de muy buena calidad. No es el estuche que se chafa cuando lo pones en el bolso. Al contrario, es un muy buen estuche. Así que estoy muy contenta. No pensaba que iba a venir en un estuche. Y son esas gafas de aquí. Sé que no le va a gustar a todo el mundo. Son un poco naranja, amarilla. Son muy bonitas. Me gusta muchísimo ese estilo setentero de esas gafas. Me gusta mucho que el cristal sea de ese color. Hace un efecto escama en la parte de aquí. Muy, muy bonito. Intento ponerme de lado para que no tengáis el reflejo de la luz. Me gusta muchísimo ese estilo de gafas. Me gusta mucho llevar gafas, pero estas son muy bonitas y me gusta mucho el estilo que tienen. Hay un montón en la página de Shein. Las he visto en rosa, las he visto en azul. Y sí, las voy a comprar. No os voy a mentir porque me encantan. Me gusta la calidad. Las tenía que probar para ver si no se iban a romper o si el cristal se veía bueno, no se iba a rayar. Que estoy muy contenta. Además, las pagué 3 euros, 3 euros 50. Así que genial. Y esa también es una de las primeras de mi futura colección de gafas de Shein. Y ya está. ¿Cuál os ha llamado más la atención? Si os gustan los abrigos que he comprado. Si os atrevéis a llevar un abrigo tan colorido como el primero que os he enseñado. También me gustaría saber cuál es vuestro artículo favorito en Shein. Dejarme el número del artículo para ir a echar un vistazo. También tenía una pregunta. Si algunos de vosotros habéis probado las americanas de Shein. ¿Qué os parece la calidad? No me he atrevido a comprar una. Quería saber un poco vuestra opinión. Y nada, yo os he dicho todo. Así que me despido de vosotros. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.